Muy buenas chavales, estamos en Caluticos, en el mapa Freefall Es un mapa que solamente lo tenían al principio los jugadores que habían reservado este juego Pero ya es totalmente gratuito En la cual la última extorsión del juego, que ocupa aproximadamente un 1.6 GB Nos da este mapa, y este mapa pues es un mapa muy cerrado y cortito Es un estilo a strict zone, es muy encerrado, quizás sea más cerrado todavía Hay poco techo, y es ideal en este tipo de mapa una escopeta o un subfusil Concretamente utilizo la escopeta y estoy jugando contra bot Porque varias veces he querido jugar este mapa, pero nunca salió, nunca salió Digo, vamos a ponerlo combo para que podáis ver este mapa No se acostumbran, mire, mire, que campero el tío Hay bot super campero, me encuentro no este, sino más de uno campeando a saco Mira que aprenden los bots a jugar como en la vida real, como jugadores normales Ese es un juego normal, pero hay alguno que ya vais a ver Mire, mira, ese es normal, me encuentro cara a cara normal Estamos las cosas empatadas porque por lo visto no son muy buenos mi equipo de bots Pero aún así, menos mal que me hago muy buena partida Me cargo a más de 30 en duro por equipo Toma Uno ¡Uf! Ese que estaba ahí Mira que chulo, podéis ver Intento romper, pero no, se rompen los botales Mira, toma, con toda la cara Es un edificio prácticamente destruido Que da pocos los cimientos y poco más Y estamos todos los jugadores corriendo para arriba, para abajo, para arriba, para abajo Es un mapa muy cerrado Uy, una granada Toma Toma, toma, sin apuntar chaval, sin apuntar Este mapa, pues, escopeta o un sufusil Más bien tiraría yo por la escopeta Uy, ese que estaba ahí arriba Por aquí la actualización ha salido hace muy poco, muy poco Hace un día o dos ha salido la actualización Creo que ha salido ayer Ha salido ayer Y he jugado Mira, toma Toma, que campero, tío Que campero Mira, mira, mira Mira el bot Que campero es Mira el bot Que campero Ahí se queda He parado Ahí, ahí Y no muerto del escopeta Y he visto que salía en el modo multijugador Pero nadie lo botaba Nadie lo botaba No sé por qué A lo mejor porque a nadie le gustaba Pero varias veces digo Bueno, me vi a la partida privada Y vamos a jugar contra bot En el nivel de dificultad, pues, alto ¿Vale? No es el más alto del todo Pero sí es un nivel alto Pero son medio mancos No sé por qué Mira, mira ¡Uf! ¡Uf! ¡Uf, uf, uf! Casi, ¿eh? Casi Ese lo ha dejado Rojo, rojo, rojo Todos colores rojos Como diría Al uno que yo me conozco Mira, toma ya Toma ya Mimbre del pelotón Vamos a matar a esta La víctima Venga, venga Corre, corre, corre Toma Ahora sí Ahora sí Uf, el punto de repango está aquí El nuestro Así que el enemigo tiene que estar a la otra punta Pero se llega fácilmente En cuestión de 15-20 segundos Ya llegamos a la otra punta Porque es un mapa muy corto A corta distancia Y mira Uf, 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 uf Ese sí Ese también Recargamos Doble baja Oracle Por encima Oracle Seguimos por aquí Pero aquí tiene que ver Uf, chuchu No me da tiempo No me da tiempo Última Va a ir a matar Y el duelo por tiempo Es lo que tiene Mucha locura Es un modo muy rápido Sobre todo en este mapa Porque, claro A ver tantas muertes Tantas muertes Pues se llega rápido A la segunda Toma 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 Terrible baja Una terrible baja Uf Me pone doble Pero me he cargado tres seguidos Vamos Toma Ese por ahí El punto de respawn Más malo Acabo de aparecer A menos de 10 metros del enemigo Toma Venganza Ya queda poquito 54 34 El primero que llega 75 Ganar Y vais a ver Ahora un poquito Un camperuzo Bastante grande Y yo no paro de correr Porque cuando vea escopeta Tengo Mira, mira Ese Mira, ese Mira, ese Mira, ese Mira, mira Con el franco ahí Mira, mira Un mapa tan corto Y es que son bots Son bots Son Roberto controlado por la máquina Y lo tienen los Los programadores Que campen Venga ahí A saco Que se ponga una esquinita Así que Hombre Simula una partida real Simula una partida real En esta partida Habrá Son los 6 contra 6 Habrá Dos camperos En el bando contrario Y los demás Bando normal Simula más o menos Una partida real Lo que igual Mira Está bien Pero mira Coño Encima que los dos campeones Ya que campeones Están ahí Parados En el modo normal Para que Este también Ahora aquí Toma Y me he librado Por los pelos Me he librado Por los pelos Y es que mira Si está defendiendo Un objetivo Por ejemplo El dominio ¿No? Pues vale Está defendiendo de lejos Pero tú y yo Estás en Por aquí Por aquí Por una esquinita Ahí Como el que no Quiere la cosa Y no Toma Ahora sí Uy Está muy lejos Está muy lejos Uf Que va Y bueno chavales Esto está ya Finalizando Espero que os haya gustado Este nuevo mapa Y también Estos bots Supercamperos Que ya sabéis Que campean Un poquito Un poquito Un poquito Nada más Y nada chavales Nos vemos en el próximo vídeo Like y suscribiros Hasta la próxima ¡Suscríbete!